Y aquí estoy, mis amores Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Gozar nuestro amor Y hasta la tumba iré contigo en amor Que supieras cuánto te amo Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque esta vida es muy corta y no nos va a alcanzar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Y que eternamente ya después de muerto Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Gozar nuestro amor